como la pasa de una mano a la otra y ahorita y una nomás a la primera queja hola amigos aquí estamos de nuevo en otro video pues amigos en esta ocasión estamos aquí en la pizzería Rosenberg primero que nada quiero invitarlos a que vengan a probar las pizzas y pues ahorita bueno los que son aquí local pues ya saben quien es el pizzero pues bueno amigos ahorita voy a grabar como este hace una pizza para que vean como se la rifa el pizzero es el niño pizzero el pizzero más chico de aquí de San Geronimito porque no he visto otro pizzero más chico que este a la verga mira como llevan esa remolcada vinimos a grabar como hacen la pizza nomás que me gusta más que hay mucha gente no se crean amigos pues ya es que ya casi estamos cerrando así es que nada más vinimos a grabar aquí tenemos el pizzero saluda a la cámara pues pizzero que quieres decir que quieres decir a la cámara que quieres decir a la audiencia eh le da miedo las cámaras a este amigo todavía no sabe y pues también nos visita aquí Aldo viene desde ¿desde dónde viene? San Jacinto ¿de San Jacinto o qué? Mudajara eso es todo pues el gordo ya lo conocen pues este es local y también nos inspeccionan desde desde Estados Unidos esta cámara la ven allá desde no me acuerdo no pero sí tenemos una cámara que nos está inspeccionando la cámara bueno aquí ya este le echó tantita tantita harina para poder empezar a amasar bueno vamos a empezar con el proceso esta pizza ¿de qué va a ser? Hagoiana con peperones habla más recio Hagoiana con peperones eso es todo como los de tianguis Hagoiana con peperones ah bueno vamos a ver cómo 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 empieza el proceso la neta se la rifa este güey si él me pone a hacer una pinche pizza yo no sé ni qué pedo como cuando iba el primer día a la escuela no sabía ni qué rollo así es que pues así es esto el que sabe sabe la neta pues mire cómo se la va rifando este cabrón la quiero que salga buena tú no tengas miedo la cámara la cámara no te va a hacer nada la gente no va a decir nada tampoco tú tienes que ser tú mismo y pues sin miedo tú ya sabes vas a ser el mejor pixero a nivel mundial motivaciones de Joel para el pixero para el pixero más 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 pero no más chico es el niño pixero cómo lo podemos llamar el niño pixero ven miren cómo se la cómo la pasa de una mano a la otra y ahorita y ahorita por Rusia y ahora nomás a la verga nomás no la vaya a agachar a la madre no este no pues si él sabe lo que hace no crean que nada más pues bueno ya quedó con tantita técnica es que eso es cuestión de técnica eso tienes que tienes que hacer aventarla así o sea parece parece chiste pero si es necesario o sea una vueltecita al aire y hace que se expanda a ver tú explica por qué por qué se necesita hacerle así al aire nomás para que se expanda más al momento de que la avientas se va abriendo más oh ya ya no se rían cabrones en vez de que le den apoyo a este güey bueno aquí apenas le está echando la salsita con los candimentos la salsita esa salsita de qué se prepara a ver aparte de que lleva puré qué más qué más lleva pimiento aquí va a revelar la receta secreta pongan atención pimienta ¿qué? pimiento rojo pimiento rojo ¿y qué más? y semillas de chile semillas de chile de árbol ¿y qué más? un poquito de sal sal como dice el del video y que chille no vaya a llorar la pizza nomás bueno aquí le empieza a echar queso ¿de qué tipo de queso utilizas? chihuahua ah queso chihuahua ¿apoco los chihuahuas dan queso? queso chihuahua traído desde chihuahua y de ahí un poquito de piña ah no jamón pero ya bueno ya dijo que iba a hacer pinches carros no nos dejan grabar bien bueno vamos a pausarle tantito mientras ya esté la pizza lista para el horno bueno estamos en una pequeña pausa pero quiero recordarles algo quiero invitarlo los que no se han suscribido suscribanse ya somos 763 si para ser exactos más o menos bueno 760 y algo pero pues amigos suscríbanse a los que no han suscribido por favor apoyen y ahí viene llegando los repartidores más pro de todo el barrio son los que se la riman repartiendo ah ese ese que viene ahí es el boxeador ya vieron un video anterior es el que boxea sabe boxear es el que le va a llegar al canelo dice y aquí viene foxing aburto caderón ah no ah no calderón trae sed dice que tal sol muy caliente bueno amigos ya avanzó tantito el proceso de la pizza dice que va a ser campechana ah no haguayana con peperoni bueno amigos pues ahorita vamos a ya que está lista para el horno amigos ya nomás le está poniendo el último ingrediente me parece si no el último ingrediente pero oye no seas cochino pues tienes que limpiar toda área de trabajo no mames no mames así es puedo al desborruzarle el queso ni modo que no brinden varias pizcas de queso pero bueno ya está casi lista para el horno cuánto tiempo le dejas para que se cocine bien en el horno 15 15 a 20 minutos nada más con eso no quiero que se va a llevar una vara por favor la quiero luego bueno ya el horno está que quiere la pizza la pide a gritos ahí va bueno 15 a 20 minutos más o menos ahorita nos vamos a dar cuenta amigo pues creo que ya hasta la pizza hasta se le está quemando a este güey hey güey no la quiero quemada y aquí tenemos el platito la charola ay verga aquí es donde la vamos a echar este güey se le está quemando la pinche pizza no mames güey no la quemes ah güey a ver se ve chida amigos comenten comenten dejen su like si quieren que que haga un video tratando de hacer una pizza a ver como me queda le voy a decir a este güey que me preste su material y pues vamos a ver a ver échate los cortes corte americano es uno dos verga se está más derecho que el espérate güey a ver échale el otro cuántos son quiero 20 pedazos por favor a ver una pizza de ocho pedazos bueno la neta una pizza debe de ser de ocho pedazos bueno amigos ahorita vamos a ver cuando estemos probando la pizza amigos ya tenemos la pizza servida pues mira amigos ahorita ahorita a la perra este vamos a a ver qué tal quedó la pizza la vamos a probar eso saluda a ver saluda ven mami di hola mami que yo soy la estrella que es penoso que no tiene pena a quien humillaste por qué te da pena ven a ti bueno amigos vamos a probar la pizza vamos a probar la pizza cómo le quedó al ven está guada güey primera queja yo llevo una queja es que está rollo salidito del la pizza bueno vamos a ver si ahora se puede poner no no se puede está muy caliente está muy caliente la mesa pero sí sí está buena no sí tiene buen buen sabor la gente que sí está chido vamos a regalarle 10.000 likes vamos a regalarle 10.000 likes no para qué venderlos al pichero no va a no va a no va a llevar ni aquí ni a 20 vamos a regalarle un like aunque sea apoyo si llegamos a 5 likes él va a regalar 4 tarjetas de google play amigo pues ya probamos la pizza ya todos están comiendo bueno el pichero no lo veo en acción el foráneo el foráneo es que el pichero ya sabe que cuando sale el repartidor el repartidor está muy allá muy aguazapado quién sabe qué pues amigo hasta aquí vamos a dar el video ay yo no he salido me voy a a disfrutar el pedacito de pizza yo no he salido güey y pues y ya salió no ya a mi taja para que le digas a tus amigos que se suscriban que acabas de salir en un video en el video del pichero más famoso de todo el barrio oíste bueno amigos de aquí vamos a dejar el video si les gustó den su like suscríbanse y vénganse a comer pizza es mi